Perdona a tu pueblo, perdónale Señor, perdónale Señor. Desafío Cuaresmal Ora por alguien En este día, comienza a rezar por el corazón de una persona que tiene un problema. Dale apoyo y termina tu oración con el Padre Nuestro. Santificado, sea tu nombre, venga a tu reino, hágase tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra. Danos hoy el pan nuestro de cada día. Gracias por ver el video.